¡A el sonero mayor, Ismael Rivera! Muy bien, sonero mayor, y como nosotros siempre estamos investigando con lo nuevo, tenemos un número aquí de nuestro Bobby Capó, y lo vamos a tener aquí esta noche. Deseenme suerte, se llama dormir contigo. ¡Déjame allá! Sale el sol, y no estás a mi lado, digo desesperado, esperando tu amor. Sale el sol, y la noche traidora, me hace pensar que ahora, estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando, solo tanto frío, estarás formando lazos, no conmigo, y yo anhelando, dormir contigo. Sale el sol, mis ojeras hinchadas, noche desorbitada, por culpa de tu amor. Cae el sol, es la misma tragedia, y tú no la remedias, porque estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando, pasando, solo tanto frío, estarás formando lazos, no conmigo, y yo anhelando, dormir contigo. Sale el sol, mis ojeras hinchadas, noche desorbitada, por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor, cae el sol, es la misma tragedia, y tú no la remedias, porque estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando, pasando, solo tanto frío, estarás formando lazos, no conmigo, y yo anhelando, y yo anhelando, dormir contigo. Dormir contigo. Dormir contigo. Yo quiero, yo quiero, dormir contigo. Ay, mamita, acápame que tengo frío. Dormir contigo. Estarás formando lazos, y mira, no son conmigo. Dormir contigo. Quiero dormir contigo, contigo, contigo. Dormir contigo. Dormir contigo.